Antes de empezar, quiero recalcar que este video es una colaboración con el canal Kisa Hueva. Dicho esto, comencemos. Experiencias escalofriantes acompañadas de evidencias son cada vez más frecuentes. El mundo de lo aterrador pareciera estar acechándonos muy de cerca. A través de los siguientes minutos echaremos un vistazo por la ventana de lo inquietante. Será necesario que te prepares con las debidas precauciones, porque esta noche tu mente fabricará a un sinfín de pesadillas. En el año 2006, dos hombres desaparecieron mientras conducían por el bosque. Estas imágenes fueron encontradas en su videocámara. Su lengua parece ser noruego o sueco, pero no puedes decir cuál es. Al parecer estaban tratando de tomar un atajo a través del bosque. Al principio parecen estar pensando un buen rato, cantando y bromeando. Pero poco después de entrar en el bosque, parecen perderse. Después de conducir por ahí, durante un momento salieron del coche y escucharon un extraño sonido de un animal. La cámara se mueve bruscamente, hasta que lo que sea que está haciendo ruido, los ataca. Uno de los chicos se vuelve al coche, pero se derrumba en el capó del coche. Y es aparentemente arrastrado por la bestia misteriosa de los bosques. ¿Qué es esto? No. 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 De van me overhalte. ¡No! No hay pruebas reales que apoyen la autenticidad de este video, pero sin embargo, es bastante perturbador. Tengo que decir que nunca he visto un video como el que estás a punto de ver. Este video es de origen japonés, donde se puede ver a unas chicas asustadas en el bosque por la noche, cuando de repente son atacadas por un terrorífico espantapájaros saltando hacia ellas. Mira con atención el video. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es esto? ¡Madre mía! En Japón, muchas historias de fantasmas locales afirman que los espantapájaros cobran vida durante la noche. El kune kune es demonio japonés que merodea en lugares aislados. Según la leyenda japonesa, suelen poseerse en muñecos de espantapájaros, temporalmente hasta hallar a una persona indicada para poseerse en ella. Esto es una leyenda urbana, similar a la de Slaterman, pero este describe un blanco largo y delgado y forma humanoide como un maniquí de papel. Sin duda, este es un video altamente aterrador. Este video fue registrado el 17 de diciembre del 2008. Los cuerpos de cuatro muchachos de 17 años fueron encontrados en un automóvil en un abandonado lugar 10 millas de su ciudad natal. Supuestamente el video contiene el metraje filmado por la cámara perteneciente a uno de los muchachos que también se encontró en el coche. En el video los chicos van conduciendo en la noche, pero se pierden. De alguna manera pasaron por los mismos signos de la carretera, tres veces. En algún momento se apagan las luces del auto, y cuando los volvieron a encender, habían terminado fuera de un puente. En su camino aparece un hombre enmascarado, y camina hacia ellos, cuando llegan aparentemente todos son atacados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En la mitología del sureste asiático, el Núo es un espíritu hecho por la magia negra a través del feto humano fallecido. Se cree que son inofensivos, pero aparentemente pueden ser utilizados por maestros humanos para cometer diversas tareas o delitos. En este video se puede ver a un ente acercándose a los músicos que están tocando la guitarra y cantando una canción. ¡Gracias por ver el video! 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 la leyenda del demonio de los bosques que contaban los lugareños del pueblo aledaño en Inglaterra. Dentro del bosque comienza a caminar filmando con visión nocturna. De pronto, escuchan extraños ruidos que se acercan como un cerdo gruñendo. Las historias de los lugareños se tornó más real que nunca. Aquellos jóvenes vivieron una escena realmente aterradora que los marcó de por vida. Después de encontrarse con el demonio de los bosques, mira atentamente. El Medraje. Oh? Whoa. What? Seriously, what was that? No, for real. What was what? What was that? What was what? Was that you? You made that dog noise? No. Alright, I do the- Oh, okay. That was you. Thanks for making me look like a pansy. On camera. Remember, uh, I don't know, you probably don't remember this at all. I don't even know why I just thought of this No, it's getting louder though What is it? What does it sound like? I don't know Nasty What was that? I don't know I'm wigging it out I don't know Oh crap! Oh crap! What is that? What is that? Oh crap, keep moving, quick, move Shoot Es probable que el video sea falso, pero sigue siendo muy aterrador Suscríbete para que no te pierdas de más videos Que tengas buenas noches Luego Uma Oh Philippines Gracias.